Televisión en movimiento. 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 de odontología llega a vivir a oaxaca por razares del destino lo invitan a dar clases a la entonces escuela de odontología ahora ya facultad de la guapo y él es jubilado hace tres años se jubiló precisamente de la guapo estuvo por allá sigue teniendo todavía su consultorio y dando consultas entonces démosle el honor yo siempre le digo de decir que es oaxaqueño porque él así se siente también pues ya 40 años toda la vida 40 años de 65 entonces pues él obviamente se siente más que oaxaqueño y bueno yo aquí como te decía nací soy 100% oaxaqueño aquí estuve pues durante el maternal obviamente kinder toda la infancia toda la primaria los grandes amigos de la primaria de la secundaria que todavía todavía están ahí son los mejores amigos que uno hace no las mejores experiencias las de las de chamaco y bueno posteriormente después de la preparatoria que termino mis estudios de prepa precisamente tuve la oportunidad a través de una beca universitaria de irme el enorme privilegio gran 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 oportunidad de salir a estudiar a la ciudad de roma italia ciencias políticas precisamente déjame decirte que en la familia tanto cercana como lejana soy el único que está metido en estos temas el único el único y cuéntame que te han dicho digo porque no es fácil sobre todo hablando de que en este momento el que digas que te dedicas a la política pues como que no habla muy bien de las personas no como que está demasiado prostituido el nombre si le podemos llamar así bueno si desde luego que cuando yo primero decidí estudiar ciencias políticas bueno mis papás dijeron a ver le interesa seguramente pues el análisis le interesa quizá dedicarse a la comunicación yo creo que jamás me vieron participando en una campaña y pues buscando un cargo de elección popular ahora que ya me ven ahí después de precisamente haber estudiado la licenciatura tuve la oportunidad de trabajar todavía en la embajada de de méxico en italia un rato ya me regreso me dedico a dar consultoría política durante diez años ya llevo como consultor asesor político desde muy joven pues si ellos ya me veían más encaminado a la asesoría a la consultoría a la familia claro los amigos y ahora que me ven ya como candidato pues si es un poquito raro para ellos no me habían visto quizá asesorando algún candidato estando detrás en esta cuestión política pero no de manera protagonista entonces es distinto y es una buena experiencia la verdad es que hacer campaña recorrer tu en este caso tu distrito que solamente déjame decirte para quienes no no están no lo saben el distrito 14 oaxaca norte es el único que está dentro de un solo municipio en este caso es abarca el 65% aproximadamente del municipio de oaxaca de juárez desde san luis vez el trán hasta viguera exacto ocho de tres agencias que serían viguera santa rosa pueblo nuevo donají dolores san felipe ejido y viguera y la cabecera parte de la cabecera no toda desde abasolo hacia arriba entonces sería parte del centro toda la colonia reforma y pues bueno ya sabes estás ahí fobiste infonavit siete regiones américa norte américa sur es decir gran parte de la de la cabecera también no de nuestra ciudad capital claro sí que la verdad muy muy padre hacer hacer campaña es un distrito muy noble porque porque lo podemos recorrer fácilmente sobre todo sobre todo esa parte porque creo que fácilmente se puede recorrer ha crecido mucho oaxaca y es muy muy diversa la capital porque hay mucha gente que viene del interior que se asienta en determinados lugares etcétera pero es muy enriquecedor porque finalmente te das la oportunidad de conocer más de cerca a la gente no y es fácil hasta cierto punto caminarlo y no hay pretexto de no caminarlo todo porque si hay distritos que traen muchísimos o que están dentro de muchos municipios las distancias son largas son de difícil acceso y hacer campaña se vuelve complicado entonces hay que priorizar hay que ir a los lugares en donde pues uno considera que va a tener el mayor impacto electoral más rentables más rentables de manera de electoralmente hablando en el caso de de misito no hay pretexto hay que recorrerlo todo y en ese sentido me puedo jactar decirte que lo he recorrido todo ya a un día de de terminar de culminar mi campaña de las ciento cincuenta y dos colonias créeme que he estado en todas desde luego que no en todas las calles de las colonias porque es una es un mundo pero sí sí he recorrido ya todas las colonias yo siempre he dicho además que una campaña debe de ser una añadidura a un trabajo previo cuando a ti te dan cuando a ti te dan pues el honor de 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 permitirte pues participar para una elección ya sea en un distrito local federal municipio senado pues se supone que ya debes de traer un trabajo previo en un conocimiento previo de la región de la región claro de donde vas a participar en ese sentido yo te puedo decir que conozco muy bien mi mi ciudad digo el hecho de haber nacido aquí de haberlo caminado tanto de haber trabajado también en qué zona de Oaxaca de Juárez vivías bueno yo o vives cuando fíjate yo cuando nací y y los primeros seis siete años me tocó vivir en precisamente en arista ahí en en la parte del centro pero de la parte sur precisamente que ya ahorita no sería mi distrito exacto sería el tres de ahí nos mudamos a un departamento en cinco señores ahí ahí estuvimos híjole pues yo que será unos ocho diez años más o menos de ahí nos movimos a la cascada ahí estuvimos en lomas de la cascada que ya ahí es norte te parece si nos vamos a un corte adelante y regresamos recuerda usted está viendo conociendo a daniel constantino él es candidato a la diputación local por el distrito 14 oaxaca norte regresamos aquí en mbm televisión